Mami, hoy la noche está pa' quemar y en el coche salgo con los míos a cazar Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar Aterra en todos lados, los guachos están coronados Y las guachas están pidiendo que las tiñas de dorao Estamos activos en todos lados, fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlado Aterra en todos lados, los guachos están coronados Y las guachas están pidiendo que las tiñas de dorao Estamos activos en todos lados, fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlado Con la pista soy un dream team, como la María con un hippie Ella en el caño me hace striptease, yo le di sin advertencia Para que se sienta mi presencia Ando como te voy, educando a la competencia Y salgo en un World GTI, listo el escape y el jeep Ando a los Need for the Beat, traigan champán y el beat Que la noche va a seguir, y ellas se quieren subir A dar una vuelta Porque salgo en un World GTI, listo el escape y el jeep Ando a los Need for the Beat, traigan champán y el beat Que la noche va a seguir, y ellas se quieren subir A dar una vuelta Estamos activos en todos lados, lados, lados Fumo siempre, estoy volado, lado, lado Bastante descontrolado, lado, lado Del sistema estoy burlado Estamos activos en todos lados, lados, lados Fumo siempre, estoy volado, lado, lado Bastante descontrolado, oh, oh Del sistema estoy burlado Mami, hoy la noche está pa' quemar Y en el coche salgo con los míos a cazar Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar ATR en todos lados, los guachos están coronaos Y la guacha están pidiendo que la tiña de dorado Estamos activos en todos lados, fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlado ATR en todos lados, los guachos están coronaos Y la guacha están pidiendo que la tiña de dorado Estamos activos en todos lados, fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlao Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que rebasó el vaso No me digas que lo siempre Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que me lleves Te felicito que llenas dudas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que abieras eso Te felicito que llenas dudas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedan bien el sello Que te, 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 te Eso quiero ser que abarata No lo compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras Con la soporte Yo te ponía las manos Al paro por ti Y me tratas como una Una de las manos De la luz al rojo Tu herida no me hable en la piel Pero si los ojos Los rey por rojo Te tanto llora por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que me lleves Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el techo Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el techo Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Permite, alguien lo bendito Algo mal de ti, amor, que no lo hizo Te voy a picar con tu recuerdo Cómo no comíamos Cómo antes Tú me fue apoyándote del volo Que más fue tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que si no te enciendes No he podido ver Te debería amar unos que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el techo Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el techo Te felicito que bien actúas Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja to' tú atrás Pónteme a bailar Peppa y marihuana Y mueve el culo en la playa El sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón a esta huella Y mueve el culo en la playa El sol combina con su maya Y cuando fuma ya se desata Esta cabrón a esta huella Hace calor Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro La ropa interior Y se la saco yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro La ropa interior Y se la saco yo Y la mami de Argentina Con la mano pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!